Música 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 Cholita ladrona de mi vida, porque me robaste el corazón, Cholita mal, fíjada y mañosa, eres el dueño de ese cholo que llora por tu amor. Música 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 Gracias por ver el video. 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 Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. And 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 At And 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 ¡Veja! 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 Al pasar el puente de los cañones, hasta el río me dice que te dicen. Al pasar el puente de los cañones, hasta el río me dice que te dicen. Y todo fue poquito de acento, porque tú eres mi vida y mi alma. Y todo fue poquito de acento, porque tú eres mi vida y mi alma. Música 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 Música